Y todo el mundo en la calle porque ha habido un pequeño temblor, un terremoto y han sonado la alarma y estamos todos fuera, no te lo pierdas. ¿Escuchas la alarma? Bueno, es una alarma de prevención. Me gusta la música, siempre estoy cantando, pero en la ducha mucho. Yo siempre estoy enamorado, ¿por qué me preguntan esas cosas? No me gusta ni preguntar esas cosas. Cuando me baño, canto todo el tiempo. Me encanta el amor. No me pregunte esas cosas más, por favor. Le regalé esas flores hoy a David, tú sabes, con amor. Media muerta, a ver si la revivo. Ah, ah, ah.